No quiere escuchar y no quiere ver, no quiere tomar, no quiere macer, no quiere dormir y menos comer si tu cara está. Mi alma va a partir y suele escapar un remedio tan fuga, pero resistes, siempre resistes a la aguantada, estás buscando corazón que es anda igual, estás buscando, yo no tengo, si miras. Tu euforia es amor, tu locura paz, tus mil explosiones, música vital, siete son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá, que dejes atrás, lo que se apagó, lo que ya no está. Estás buscando corazón que es anda igual, estás buscando, yo no tengo, si miras. Uvas, puñuelos, piezas de un rompejablesas, tú estás buscando corazón que es anda igual. Uvas, puñuelos, piezas de un rompejablesas, tú estás buscando, yo no tengo, si miras. Uvas, puñuelos, piezas de un rompejablesas, tú estás buscando, yo no tengo, si miras. Para ser, en la vieja oscuridad, no busques lo que ya no está, sabes que ser libre gratis, nunca muere. Uvas, puñuelos, piezas de un rompejablesas, tú estás buscando, yo no tengo, si miras. Estás buscando un rompejablesas, tú estás buscando, yo no tengo, si miras. ¿Qué tal, cómo les va, cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo en el ascendente sonido del tambor, en un típico ritmo río platense. Para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con esto. Música No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con una monía fugaz o sirviendo una pared. Música Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. Música No se sabe con qué pie los desbordará otra vez, al zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Música Como quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire, pájaro, para pintar ese gol. Música 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 Por la forma de cambiarla, sin hacer una de más, por esa copa exquisita, que se anticipa al azar. Música 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 Música